Con la llegada del nuevo técnico Flavio Robatón, el Cúcuta Deportivo espera volver a la senda ganadora, empezando este domingo frente a Orso Marzo, por la séptima fecha del torneo Águila. El central Darwin Carrero habla sobre la llegada del técnico argentino y lo que espera de él. Bueno, Darwin Carrero, central del Cúcuta Deportivo, ¿cómo han visto los primeros entrenamientos esta primera semana de acoplamiento con el nuevo técnico Flavio Robatón? Yo creo que han sido fundamentales los tragos del profe, nos hemos acoplado bien, el profe trae una nueva idea, nos hemos acoplado esa idea, entonces esperemos ya esperar el partido contra Orso Marzo para ver que se ve en el partido esa idea. Específicamente, ¿qué le ha pedido a usted como defensa central? ¿Qué movimientos distintos a los que le pedía Velasco le ha pedido ahorita el nuevo técnico argentino? Yo creo que juguemos en línea, que no salgamos a romper tanto, que tengamos la tranquilidad para salir jugando con el balón, esperemos que esas cosas se nos den el día domingo, que va a ser muy importante para todo y para el nuevo profe también. Bueno, ¿cómo ve el partido frente a Orso Marzo? Un rival de poca trayectoria en el fútbol colombiano, ¿qué les puede dar a ustedes esa nueva victoria que los lleve a ustedes a una facultad motivacional dentro del torneo Águila? Sí, esperemos, ese equipo viene creo que de perder, entonces esperemos no todos sacar una victoria aquí, retomar la confianza que todos queremos, sacar los tres puntos en casa, entonces esperemos trabajar ese partido el día domingo y volver la alegría al grupo. Bueno, se vienen cinco partidos de local, importantísimo sacar esos 15 puntos acá en la capital y poder retomar la senda ganadora que nos lleve a las finales del torneo Águila, de la primera parte del 2017. Sí, estamos con la mentalidad, nos propusimos sacar esos 15 puntos en casa que van a ser importantes, esperemos primero comenzar a Orso Marzo y después así trabajar los otros que se vienen. Es todo, Armin, muchísimas gracias y mucha suerte para el partido del domingo. Bueno, muchas gracias. El estratega argentino cuenta con la totalidad del plantel a su disposición para el encuentro en el estadio Zipa González a partir de las 4 y cuarto de la tarde, James Taganga Castro y lo importante de este partido frente a Orso Marzo. Usted es uno de los referentes de este Cucuta Deportivo 2017, ¿cómo se ha sentido con la nueva dirección técnica de Flavio Robato? Bueno, el profe trae unas nuevas ideas y hay que ir plantando a la forma de estilo que él tiene de juego. Entonces, me parece muy buena con el estilo que trae él, que impone. Toca demostrarlo en el partido ya con varias sesiones que tiene. Bueno, ¿qué le pide específicamente el profesor Robato a usted en la posición, en el medio campo en el que usted juega? Bueno, más toque de balón, movilidad, tenencia, poner a jugar el equipo, compañero Cristian. Entonces, eso es lo que específicamente necesita el profesor. Bueno, se viene un partido frente a Orso Marzo que les puede devolver a ustedes la confianza y llevarlos por la senda de la victoria. ¿Qué piensa de este rival de este domingo? Bueno, toca ganar de local como sea. Necesitamos los puntos. Orso Marzo también por ahí, en el último encuentro lo golearon. Entonces, viene caído. Nosotros también por ahí con el empate no hemos podido ganar de local. Toca demostrar ahora el día domingo que nos toque con ellos y sacar los tres puntos que necesitamos de local. Precisamente, ¿qué le ha faltado al equipo? Porque de juego está bien. ¿Qué le ha faltado al equipo para llevarse los tres puntos en los partidos? Definición. Definición. El último toque, el último pase, lo estamos entregando por ahí mal. Entonces, espero que para que el partido esté todo fino, para concretar el gol, que es lo último que nos falta. Esto, James. Muchísimas gracias y buena suerte para el domingo. Bueno, gracias. Un empate y una victoria para Orso Marzo fueron los resultados en los dos únicos partidos que se han disputado entre ambas escuadras. En la tabla de posiciones, Orso Marzo supera al Cúcuta por solo un punto.